Hola, ¿cómo están muchachos? ¿Qué tal? Este es Daniel y quiero hablarles hoy día sobre un concepto que está afectando tu vida, lo quieras o no, todos los días. Y en realidad te está afectando a largo plazo también. Todos los resultados que has tenido ahora son por todas las decisiones que has tenido en tu pasado. Entonces déjame hablarte sobre el efecto compuesto. Esto viene del tema del interés compuesto. Cuando tú ahorras algo por una cierta cantidad de tiempo, vas doblándose y va doblándose y va doblándose y al comienzo crece como el pasto, como el grass, despacito. Y después una vez que llega, agarra momentum y crece de manera exponencial. Entonces, a lo que quiero hablarles, ¿por qué necesitas esto? ¿Por qué necesitas saber esto? ¿Necesitas saberlo? Porque obviamente está afectando tu vida, lo quieras o no, ¿no? De buena forma o de mala forma, pero está afectando tu vida. ¿Cómo funciona? Digamos que tienes dos amigos, ¿no? El amigo, digamos que tienes Juan y José, ¿ok? Juan decide que, bueno, no decide, simplemente él va con, ¿no? Su ritmo de vida es así y se toma una cerveza todos los días, una cerveza pequeña, come un poquito más todos los días, un postre, de repente va a las tiendas de comida rápida, pues, ¿no? Y come un poquito más de lo que debería todos los días, se sienta a ver televisión por dos horas, ¿no? Mucha gente que conoces te apuesto que tienen ese tipo de vida, ¿no? Entonces, Juan decide tener esa vida, o no decide, simplemente por inercia lo hace, ¿no? Cuando tienes a José en el otro lado, que José decide ponerse a entrenar unos 10 minutos por día, ¿no? Todos los días, 10 minutos, o 15, 20 minutos, después cambiar un poquito sus hábitos nutricionales, ¿no? Este, comer un poquito menos de calorías, un poquito más orgánico, todo, digamos, este, más este, vegetales y frutas, ¿no? Nada muy, nada muy drástico. Y, este, encima comienza a leer 10 minutos, 20 minutos, libros que le enseñan alguna habilidad, libros que le enseñan algo, no solamente ficción y novelas, ¿no? Sino libros que de repente traen algo de educación a tu mente, ¿no? Al cabo de dos meses, los dos amigos, que básicamente tenían el mismo, la misma edad, la misma talla, la misma contextura, todo. Al cabo de dos meses, tú no ves mayor diferencia, pero al cabo de seis meses, de repente comienzas a notar algo. Al cabo de dos años, Juan quizás aumentó un montón de peso, la relación que tiene con su familia y sus amigos decaió, porque obviamente no le importa nada, juega videojuegos todo el día, ve televisión todo el día, entonces está bien relajado, toma bastante alcohol, de repente se volvió un alcohólico, de repente no, pero de repente, pero muy probable que haya ganado peso, que haya subido, entonces tenga problemas de salud más adelante, se da cuenta que de repente está por tener diabetes o algo así, ¿no? Peligroso. En el otro lado, tienes a José, que después de dos años, de haber estado estudiando y leyendo, de repente le dieron un ascenso en su trabajo, quizás su cuerpo es totalmente distinto, ¿no? Es delgado, súper lleno de salud, de vitalidad, cambió su figura, ¿no? Muy bien, tiene mucho más confianza para afrontar el mundo, está empezando de repente un negocio al costado de su trabajo, que eventualmente va a dejar su trabajo por su negocio, ¿entiendes? Entonces, ahí te das cuenta tú lo que viene con el efecto compuesto, ¿no? Cuando tú, o el interés compuesto, ¿no? Cuando tú estás haciendo pequeñas cosas día a día, que al comienzo no se notan, pero después de un tiempo te traen grandes resultados, ¿no? Como dice Tony Robbins, las decisiones, las pequeñas decisiones que tú tomas todos los días son igual a tu destino, ¿no? Tu destino está afectado por las decisiones que tú tomas todos los días. Tus pequeños rituales, los estándares que tienes todos los días van a decidir qué tipo de destino, qué tipo de destino tienes o dónde es que llegas en la vida, ¿no? Entonces, Darren Hardy dice esto. Pequeñas decisiones, pequeñas decisiones, pequeñas e inteligentes decisiones aplicadas constantemente en tiempo es igual a resultados grandes, ¿no? Small, smart choices consistently applied over time equals great results. Entonces, pequeñas decisiones, pequeñas decisiones que son inteligentes, cuando tú las aplicas en el tiempo, te dan grandes resultados. Entonces, ahora uno tiene que pensar en eso, ¿no? ¿Qué tipo de comportamientos necesitas cambiar en tu vida hoy? ¿Qué tipo de comportamientos uno necesita cambiar en tu vida hoy? Porque si este tipo de comportamientos te va a llevar a este tipo de resultados, puedes cambiarlo ahorita, ahora mismo, y ver tus resultados en un par de años, porque no pensar en ese tipo de... Bueno, nuestra cultura tiene una tendencia a querer resultados ya mismo, ¿no? Por eso mismo te quieres hacer una operación de una liposucción, te quieres hacer gente que se pone prótesis en los brazos para que se le vea más grande, o esteroides, este tipo de cosas, ¿no? Uno quiere resultados ya mismo. Pero tú puedes lograr grandes resultados si es que haces pequeños cambios todos los días, pequeños cambios en tu vida desde ya, que van a hacer que tú tengas grandes resultados más adelante. No necesitas tú tener una pastilla mágica para que tu vida sea un cambio de un día para otro. Pero como dice Tony Robbins también, que el éxito o el fracaso no son eventos cataclísmicos, ¿no? No pasan de un día para otro. No es que tú mañana, o no es que tú hoy día te levantas y dices, hoy, soy un fracaso hoy día, y ayer no era. O no es que te levantes hoy día en tu cama y digas, hoy día soy un éxito, de la nada tú eres un éxito hoy. Y eso no sucede así, ¿no? Digamos, los grandes atletas trabajan todos los días en algo pequeño, básico, todos los días hacen los básicos, y eventualmente pues eso funciona automático para ellos. Bruce Lee decía, no le tengo miedo a una persona que practica mil patadas en un día, si no le tengo miedo a la persona que practica una patada por día, por mil días. ¿Entiendes? Eso es el efecto compuesto, eso es el interés compuesto, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de comportamientos puedes cambiar? Hoy, para cambiar tu vida, ¿no? ¿Qué tipo de comportamientos? Si te gusta el video, compártelo. Si te gusta, ponle like, ponle un comentario. Y si te puedo ayudar, avísame. Y como Jim Rohn siempre dijo, no seas un seguidor, sé un estudiante. Ok, cuídate y nos vemos. Chao.